Fue algo muy complicado, muy enriquecedor, sobre todo porque fue un evento nuevo. Es la primera vez que se hace aquí en la universidad y hubo que coordinar bastantes actividades que requirieron bastante trabajo. ¿Qué obtuvimos o qué obtengo yo de esta participación? Bueno, muchos resultados, mucha satisfacción, porque muchos de los asistentes, sobre todo estudiantes, que tuve la oportunidad de platicar con ellos, han manifestado que les han parecido muy interesantes los temas, las conferencias, las ponencias, sobre todo por lo novedoso del tema, por la vanguardia que se está manejando y porque dicen también que muchas de estas temáticas no se abordan en su formación de licenciatura. Y bueno, esa es mi opinión y estoy muy contento. Gracias.